El Papa Francisco ha limitado las celebraciones litúrgicas en latín en toda la Iglesia Universal. El padre Buanerges Carvallo, vicario de pastoral de la Arquidiócesis de Managua, explica que esto es parte de la renovación de la Iglesia, inspirada en el Concilio Vaticano II. Por supuesto que hay muchos elementos de la espiritualidad y de la liturgia de la Iglesia antes del Vaticano II que son admirables, que son una riqueza, pero responden a una mentalidad y a una visión de esos tiempos. Hoy estamos en otros tiempos. La Iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, la autoridad del Papa y de los Obispos, va haciendo un discernimiento para poder celebrar y anunciar el Evangelio con un lenguaje accesible al hombre y a la mujer contemporánea. Por eso yo creo que hay un movimiento, digamos, que algunos califican de conservador en la Iglesia, que simplemente están añorando forma del pasado. Yo creo que en ese sentido tenemos que reafirmar nuestra comunión con la Iglesia. El Vaticano II trajo a la Iglesia una renovación, tanto espiritual, pastoral, litúrgica. Por ejemplo, desde la liturgia, un principio es que la liturgia sea consciente, participativa, fructuosa. Entonces se introdujo en la Iglesia el que celebremos la misa en el idioma de cada país. Entonces, porque antes se hacía en latín, hoy por hoy incluso algunos sacerdotes no manejamos en latín. Recordó que la fe que celebra la Iglesia Católica está basada en la Eucaristía y por tal razón se protege este importante sacramento. Para la Iglesia Católica, la Eucaristía es el tesoro más precioso a través del cual la Iglesia celebra su fe. Entonces, en la Iglesia Católica, el modo de celebrar la misa no depende del gusto de cada sacerdote. Existe ya un rito romano, así se le llama, ¿verdad? De la Iglesia Latina, ¿no? Entonces, existe un rito ya establecido. Y existe, lo que ustedes pueden ver cuando van a misa, que el sacerdote tiene un libro grande en el altar, que es el misal romano, donde está establecido los pasos, el modo de celebrar la Santa Misa. ¿Verdad? Entonces, actualmente en la Iglesia Católica rige el misal romano y el rito romano según las disposiciones del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II ocurrió entre el año 62, 1962-1965. De ahí brotó una reforma litúrgica. Marcos Medina, Noticias 12.